Yukyoku Matsuri Raito, agrupación de Eiza, que se origina en Okinawa desde 1982, con la finalidad de preservar y difumir la cultura okinawense entre los jóvenes. Mezcla lo tradicional y lo contemporáneo, la fuerza del karate y los movimientos del color, dándole así un estilo moderno y más llamativo. Yukyoku Matsuri Raito, actualmente tienen 43 filiales a lo largo del archipiélago japonés y 27 filiales aproximadamente alrededor del mundo, que están confundidas en 7 países. Yukyuku Matsuri Raito, Firae Perú, se creó el 24 de septiembre de 1993. Actualmente contamos con dos filiales, Pima Centro, aquí en Pueblo Libre, y Pima Norte en Comas. Entre ambas filiales son alrededor de 80 integrantes, entre niños, jóvenes y adultos. Yukyuku Matsuri Raito, Firae Perú, se te gustó yo. ¡Aquí ya, Zaza! ¡Aquí ya, Zaza! ¡Aquí ya! ¡Aquí ya, Zaza! 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 ¡Aquí ya, Zaza!